Ante la convocatoria del Papa Francisco que ha hecho a los jóvenes de todo el mundo para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en la ciudad de Cracovia, en Polonia, me es grato compartir que seremos representados por más de 35 jóvenes miembros de diversos grupos de nuestra arquidiócesis, quienes viajarán acompañados de tres sacerdotes y de nuestro obispo auxiliar Monseñor Alfonso Miranda Asimismo se unirán muchos otros que van en nombre de sus universidades y también de los diversos movimientos que hay aquí en Monterrey No sabría precisar el número de los que van a la Jornada Mundial Ellos partirán a Polonia el próximo 19 de julio para estar presentes en la pre-jornada que se realizará en la ciudad de Katowice uno de los lugares más importantes de Polonia y posteriormente integrarse a las actividades de la jornada en Cracovia mismas que iniciarán el 25 de julio y que contarán con la presencia del Santo Padre Papa Francisco Estas Jornadas de la Juventud, instituidas por San Juan Pablo II, buscan ser un espacio privilegiado para la convivencia espiritual de los jóvenes de todo el mundo así como una valiosa oportunidad para escuchar sus inquietudes y animarles a no desfallecer en el buen desarrollo de su vida Esta motivación y convivencia se realiza en las charlas y actividades espirituales que se llevarán a cabo en las parroquias de Cracovia El tema seleccionado para esta ocasión se centra en la vivencia de la misericordia ya que estamos en el año de la misericordia buscando promover en los jóvenes el deseo de vivir las bienaventuranzas tal y como Cristo las pide Recientemente he tenido la bendición de encontrarme como cada año con más de 8 mil jóvenes de las parroquias y grupos apostólicos de nuestra arquidiócesis y he podido palpar la necesidad que tienen de ser escuchados y comprendidos, de saberse amados por Dios quien siempre brinda su misericordia a todos los que lo desean En las visitas pastorales que realizo cada semana a diferentes parroquias siempre pido a los párrocos que dispongan un tiempo considerable para charlas con los jóvenes y en este diálogo en donde ellos exponen sus alegrías y preocupaciones así como los retos que tienen para enfrentarse para salir adelante Como siempre hay dos cosas que más les preocupan, su educación y su empleo Ahí están los dos retos sociales, que hay escuela para todos pero también que puedan encontrar el empleo cuando lo necesitan Considero que es necesario poner más atención a la voz de los jóvenes Ellos tienen la fuerza, la creatividad y la motivación para compartir sus dones pero necesitan sentir el apoyo de los adultos, de todas las instituciones, de nuestros gobiernos No seamos indiferentes a sus peticiones, atendamos sus necesidades Recordemos que ellos son el presente de México y del mundo y en ellos está también la esperanza de un futuro mejor para nuestro país ¿Se ha llevado una pregunta? Señor, siquiera pueda ahora compartir un poco más sobre su opinión de los retos de los jóvenes mencionó la educación y el empleo, pero puede comenzar un poco más Desde hace mucho tiempo y de modo especial con la venida del Papa Francisco a México Él nos insistió a los obispos que tenemos que ver a los jóvenes que es tiempo de que los escuchemos y también que creativamente busquemos caminos para ellos La Iglesia tiene su tarea, que es llevarles el Evangelio y animarlos a vivir congruentemente con su fe Pero ellos también tienen necesidades de tipo social, de tipo humano Sus familias, muchos tienen que abandonarlas muy pronto por venir a buscar dónde estudiar y dónde trabajar Y luego también el reto que tiene México de que haya escuela para todos y también haya empleo para todos Esas son, a mi modo de ver, las dificultades más grandes que tienen los jóvenes Está por venir el tiempo de la selección para ingresar a las escuelas A la escuela pública, a las universidades públicas Y volverá a sentirse el drama personal de muchos jóvenes que no pueden acceder a la educación superior Porque vienen con limitaciones de los ciclos anteriores de la escuela Esto tiene que ayudarnos a recordar a los maestros que gracias a Dios resolvieron su tema salarial En el reciente conflicto con las autoridades Pero que no olviden que los jóvenes necesitan llegar mejor preparados a la universidad Que los niveles de kinder, primaria y secundaria tienen que mejorar su calidad México está clasificado entre los países que tienen menos calidad educativa Este es un deber de todos Deber de las familias, de los papás Deber de las autoridades Pero también es bueno que los maestros, ahora que han resuelto el problema salarial Que ojalá sea una solución a largo plazo Puedan ellos también concentrarse en lo que es su tarea Enseñar a los niños y a los jóvenes ¿Señor Pablo de Nachos también están pidiendo al menos de qué no volvió Pues el cambio de la titular de la Secretaría? Ahí sí yo no sé cuál ha sido su desempeño No sé por qué razón piden que deje el cargo Si es por incompetencia, por falta de creatividad en su cargo Pues lo tendrán que analizar ellos Con quien la ha llamado a ocupar ese cargo Que es el señor gobernador Yo no puedo opinar sobre ella Porque no sé qué está pasando en su trabajo Como titular de la Secretaría Pero eso lo tienen que arreglar En un diálogo consensado Y el gobernador sabrá Si el problema está ahí O hay que hacer otras cosas Para mejorar el servicio educativo en Nuevo León Yo pienso que si no hay nada de peso Y se puede conciliar con los liderazgos educativos Pues tiene que seguir adelante Yo no podría decir nada en contra de ella Pero los maestros ante cualquier circunstancia Están bloqueando calles Ayer por no estar de acuerdo En un rato administrativo Volvieron a bloquear la avenida Cuando no se llevó a haber llegado a un consenso En localizar algún tipo de víctimas Entonces quiero tirar un maestro Porque ante cualquier situación Ya están tomando esto Incluso uniafectante Ahí hay un tema Que tiene raíces muy antiguas Que es el consenso entre los sindicatos Ojalá y se camine en ese punto Porque si no va a reiterar Cada año o a menor tiempo Esta crisis educativa Ojalá y estos diálogos Que toquen la raíz Y sean una solución Al menos a un plazo un poquito más largo Yo creo que le piden a los maestros Porque esto pudiera ser una bomba de tiempo Los ciudadanos van a estar Van a llegar al atasgo Y van a enfrentarlos Porque les están bloqueando Su actividad laboral cotidiana Yo creo que si han resuelto ya El problema más grave Es bueno que ya se concentren en su trabajo Porque siempre el maestro Ha sido muy valorado en la comunidad Han sido en todos los pueblos Y en las ciudades Reconocidos por su servicio En favor de la juventud Y de los niños Todo maestro tiene que ser Un apóstol de la educación Y eso es lo que el pueblo Quiere ver en ellos Ojalá y no sea necesario Salir cada rato a las calles Para poder dialogar Y resolver sus problemas Tanto internos Como los problemas y dificultades Que tienen con la autoridad Monseñor Sin embargo El obispo de Sartillo Los puso de ejemplo ¿Qué opina de esto? A los maestros Por la lucha social Bueno Desde luego que Como yo lo dije también hace ocho días Todas las instituciones Todos los ciudadanos Tienen derecho a manifestar Su simpatía O también sus necesidades Ante la sociedad Y ante el gobierno Él alaba El que sepan reaccionar Y que sepan buscar solución A su problemática Muchas gracias Yo quiero preguntarle Sobre el tema de las posesiones Los exorcismos Que se están realizando aquí Hay una inquietud De algunas personas Exorcismos de personas O sea, y usted Y los sacerdotes Aquí autorizados No es algo así Significativo Siempre hay personas Que pasan por crisis espirituales Por crisis anímicas Y el sacerdote Ante todo tiene que ser Un buen director espiritual Más que cuestiones de exorcismos Se trata de orientación Y dirección espiritual Para hablar de un exorcismo Ya son cosas muy grandes Y muy difíciles Que no ocurren en nuestra diosis Pero aquí sí hay sacerdotes Autorizados Para dirigir espiritualmente A quien traiga Una perturbación espiritual O una perturbación anímica Gracias 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 Gracias